Arde la casa de GH, todos contra furia. Les dije que iba a pasar esto, no te lo dije. ¿Qué dije que no pasó el psicotécnico? Lo dijiste, ayer lo demostró. Va, todo el fin de semana. Pobre perrito ahí adentro, saquemos a Arturo de esa casa. Saquemos a Arturo, ya. Que se está fumando. Que le devuelvan al refugio, huellita. Lo está pidiendo, huellita, ya sacó un comunicado que quieren recuperar al perro. Es un perrito maltratado, chica. Viene en el maltrato, no está para escuchar griterío, ni bolonki, ni nada. Es como reacostumbrarse a la violencia que una vez vivió, ¿entendés? Porque los gritos, todo eso le hacen daño, lo ponen nervioso, ansioso. Pero la gente de huellitas que se dio el perro para que esté ahí, todos contentos. Lo está reclamando. Por el mensaje, lo está reclamando. Le pidió a Telefe que lo soque, Telefe le dijo. No. No, así no le dijo, pero por ahora no. No son solo ellos, hay muchas organizaciones. Está bien, pero ellos lo llevaron. Se están uniendo. Pueden venir al perro y miran de atrás del vidrio a las 24 horas, van a ver que no pasa nada. No, no, no. Y la gente no está al pedo. Allá no tuvieron que sacar en un momento, ¿no? El perro. Sí, yo lo socaría definitivo. Ojo que puede haber una denuncia. No quieren sacar a Furia, saquen al perro. Hagamos, negociemos. Así que cuidado. Y a ella también la tendrían que sacar por ella. Ya la tendrían que haber expulsado. Exacto. Está el comunicado de Huellitas. Ahí arranca. No, ahí está. Desde Huellitas queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que se están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto de Arturo, un perro rescatado del maltrato que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito. Los participantes le brindan los cuidados necesarios que un animal necesite y posteriormente sea dado en adopción. Es una muy buena idea de Telefe y de Huellitas también. El programa, uno de los más vistos de la TV Argentina, nos daba la pantalla necesaria para poder dar ese mensaje siendo esta tarea la que hacemos a diario con todo el equipo de Huellitas como también miles de rescatistas del país. Una labor que cada día es más costosa y nos genera un esfuerzo enorme y donde la falta de políticas públicas nos llevan a que debamos difundir y contagiar el trabajo que se realiza a través de los medios que sí nos dan el lugar para hacerlo. Hoy, con lo acontecido, creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites que desde lo que nos respecta no son sanos para Arturo. Nos equivocamos. Hacen el mea culpa y le pidieron a la gente de la producción que lo retiren. Sin embargo, debido a los hechos de suma violencia producidos recientemente, generados entre los participantes de Reality, consideramos que ya no es un hogar adecuado para Arturo. Por lo que solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano, Argentina, la restitución del perro poniendo a disposición por parte de esta agrupación hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior a la adopción supeditada a su correspondiente formulario de adopción. Me parece muy bien. Sí, sí, estamos todos de acuerdo, creo. Bien, muy bien, todos de acuerdo. Hay que unirse en esto, hay que firmar, hay que firmen. Y Telefe tiene que escuchar también. Sí, obvio. Por supuesto que sí. Yo no sé qué le pasa. Le damos el éxito, todo el mundo elogia lo que está bien, lo que está mal. No, pero aparte, ustedes vieron lo que pasó con ese perro agredido por una persona y que se hizo una cadena enorme y el perro fue rescatado. La persona fue prácticamente fuente ovejuno porque lo fueron a buscar en las pestañas el barrio. Pero esto pasa todos los días que yo lo veo, ¿eh? Me parece que esto, eso dejó un precedente, la gente se está uniendo cada vez más por las causas que tienen que ver con los animales, ya basta. O sea, una buena intención, pero el perro no la está pasando bien. Sí, sí, no está saliendo bien, la buena intención no está terminando bien. Igual yo no lo voy a ver. Acá está el final del comunicado. Desde ya queríamos informar que el perro siempre estuvo a resguardo de cualquier tipo de acto agresivo y en permanente control por parte de un equipo de profesionales en la materia. Y aún así, siendo que acontecieron hechos de público conocimiento, ya no es un lugar apto para Arturo, como no lo sería para ningún animal que lo padezca. Y arroban a Santiago Moro, a Telefe Gran Hermano y a Telefe Noticias también. No es apto para humanos tampoco. Claro, iba a decir lo mismo. Sí, iba a decir lo mismo. Claro, pero el humano puede decidir abrir la puerta e irse. Claro, el perro no. Digo, a ver, si por ejemplo a Mauro, que es el agredido en este caso, dice, bueno, yo esto no me lo banco, me voy o cualquiera de los participantes. El perro está insidida. Pero ¿por qué va a dejar la posibilidad de ganar un juego? ¿Qué haces con este pibito? ¡Qué lindo! Tengo una duda para Marixa que pasa además del tema. Ahora que el perro ya se encariñó con el chino y que tiene una dependencia, ¿no sería también traumático sacarlo al perro de la compañía del chino? Para mí es un horror que pongan un animal, no se juega con un animal, no es parte de un reality animal. Es un ser sintiente y lo pasa mal. Aparte ahora se encariñó con el chino, si lo saca al refugio, que sería lo mejor que le puede pasar, también va a sufrir ese desastre. Bueno, pero se puede readaptar, el perro no puede estar adentro de un reality. Sí, pero es un sufrimiento al otro, sea patético lo que hicieron, patético lo que hicieron. Con todas las familias que hay para que lo tengan. Exactamente. No se juega con los animales, así como las personas tienen que dejar de joder del maltrato, que no se puede creer porque constante y hay un montón de cosas que no se pueden solucionar. Lamentablemente la gente no está bien, mucha gente no está bien. Y no tenemos la justicia, llamás a la fiscalía y la fiscalía dice, bueno, tengo 2.000 llamados por día, 2.000 denuncias por día. Bueno, no sé, que agranden la gente que pueda llegar a participar y a solucionar los problemas. Hay conocimiento y todos pueden tomar cartas en el asunto, pero la gente me parece que ya está muy metida en el tema y el perro no puede seguir ahí. Vamos a escuchar a Melina Lescano, que se dedica también a cuidar a los animalitos, a los que no tienen hogar, a darle una opción, a la castración. Ella es rescatista también. El rescatista a un montón de situaciones que venimos enumerando siempre acá en LAM dice lo siguiente. En Doctor Beauty no hacemos estética de filtros. Hace 30 años que cuidamos y valoramos tu propia belleza natural. Por eso te esperamos en más de 20 sucursales para un asesoramiento personalizado. Animate y consultame. Se armó, bueno, ya un lío bárbaro en lo de Gran Hermano, con Arturito, con todo lo que está pasando, la ONG que pidió, que aparentemente que lo sacaran de ahí. ¿Sos vos autorizada? ¿Qué nos puede decir? Tu mirada, tu sensación de lo que pasó y de lo que viene pasando. Sí, esto lo que voy a dar es mi opinión con respecto a que tengo muchos años rescatando animales y mis estudios también que conozco de comportamiento animal. Obviamente, primero aclarar que esto para mí no tiene una base de maldad ni nada, sino es una cuestión de falta de información. Arturo es un perrito que ya saben, que tiene muchos problemas emocionales, con mucho miedo, con mucho maltrato previo, no sabía lo de la ONG que estaba pidiendo. Aparentemente, según lo que nos llegó, es porque parece que estarían pidiendo eso. Ok. Voy a hacerlo en potencial. Ok, ok. También me ofrezco para ayudar en lo que necesiten. Yo creo que no es el lugar indicado para él, pero no porque los chicos sean malos. Es primero porque no saben cómo hacerlo. Y segundo porque lo mejor para un perrito con esa patología emocional es que ya esté en su hogar fijo y poder trabajar esas problemáticas. Desde el amor, desde la premiación, desde la cantidad de gente, los gritos. No sé qué onda con el tema de los paseos. Él no puede tener una vida de perrito, olfatear, aventurarse como deberían hacer todos los perros que tienen un hogar. Yo estoy a favor de... Está buenísimo el mensaje que hay detrás. Sí, es verdad. Que es rescatado. Adoptar. Que quizá alguien del público puede estar interesado. 100%. En el programa que puede adoptarlo. No, y hay un montón de perritos que no tienen esas patologías, que por ahí son mucho más sociables y que no correrían riesgo emocionalmente si salen de la casa y se van a otro hogar. En este caso, yo creo, Arturo ya está mostrando muchas reactividades. Es que estoy reaccionando muerto porque tengo miedo, no me gusta toda esa expresión corporal que me muestran porque aparte un perro con miedo, vos te paras adelante como hacen muchos participantes y con el dedito y los gritos, te genera mucho más tensión. Estrés, ¿no? El famoso estrés a los animales. Muchísimo estrés. Muchísimo estrés. Esto que te digo de que no sé si tiene sus paseos para poder liberar, para poder olfatear. El olfateo en los perros ayuda a liberar estrés. Además, aunque sea una casa enorme, que tiene un pasto lindo, está adentro. Sí, está adentro. No está al aire libre, no sale. No me vengan con que tiene patio. No, no, los perros tienen que salir a pasear. Los perros tienen que hacer vida de perro, que es experimentar, aventurarse y tener otros... Una plaza, ver otros perros, por patear el... Otros olores. Imaginate vos estar encerrado siempre en el mismo lugar, por más de que tengas espacio al aire libre. Pero no entiende, aparte él no entiende, claro, él no puede entender eso. No, ese es el problema. Que yo creo que previamente no contaban con esto, por ahí. A ver, también para no ser, y vos estás siendo clara, es verdad que hemos visto otros gran hermanos donde el perrito ha tenido momentos lindos también, inclusive Arturo. El tema es que el clima se está poniendo un poco, por ahí, hostil y eso no ayuda, por ahí, a la patología que decís vos. Exacto. El problema es que Arturo, yo no lo indicaría para esa casa. Claro. No es que el problema... Por ahí otro animalito sin esos problemas. El año pasado, los cachorros, el problema que hubo es que no se dedicaban y se cayeron a la pileta como tres veces y casi mueren ahogados. Pero unos cachorros, que los cachorros todavía no pueden salir a pasear por una cuestión de que no tienen vacunas y todo, sería mucho más correcto. Claro. Si tuvieran los recaudos necesarios, obviamente. Pensás que los pibes están ahí tratando de ganarse 66 millones de pesos, están con la cabeza en ver qué estrategia hacen. Le metés un perro que es una responsabilidad increíble y más con las patologías emocionales de Arturo. Tipo, sáquenlo de ahí, háganle un favor a los pibes, al perro y déjense de joder. Toda la razón tiene Merina. Yo sacaría a Arturo, a Furia y al psicólogo y al que hizo el psicotécnico de esta gente. No, 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 no.